Música Siento los mismos, no diganme los sinceros, lo que vale es mi presencia, sigo siendo los peros. Música Muchos no voltean a oírme, ¿por qué no traigo que darle? Si me da una llamada, mi mujer les pasa a saludarle, con mi corte de gata, con mi propia sangre. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!